Yo no me siento sin tensión profunda Atene el LVS y fe y no me guste en salida De cosas putas que se fueron No volverás He bebido tanta popa que me voy a tapar Yo sí, yo, yo, yo sigo así, yo sí Yo sí, yo, yo, yo sigo así, yo sí Yo sí, yo, yo, yo sigo así Sigo la verdad con razón y con sí Yo sí, yo, yo sigo así, yo sí Yo sí, yo, yo, yo sigo así, yo sí Yo sí, yo, yo, yo sigo así Sigo la verdad con razón y con sí Sigo la verdad con razón y 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 con razón y